Yo quiero que a mí me entienden como a mis antecasados. Yo quiero que a mí me entienden como a mis antecasados. En el bien trascuro y fresco, de una gracia te pago. Cuando la vida se pierda, tras una continua de cambio, cuando la vida se pierda, tras una continua de cambio, vivirán la flor del tiempo al morir sin desengaño. Vivirán la flor del tiempo al morir sin desengaño. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Gracias por ver el video!